Tengo frío en los pies Me despierto contigo y no sé qué hacer Más que temer Tienes frío en los pies Y quiero poder hacer las cosas bien Muy bien Confiarías en mí Si dijera que en el fondo Nunca, nunca supe amar a alguien así No te quiero hacer sufrir Pero debo confesar que no Es una hazaña fácil la de amarme A mí A mí Tengo frío en los pies Me abrazas, me alejo y no sé por qué Yo tampoco Por protegerme Tienes frío en los pies Como si no soportases tanto amor Tanto amor Confiarías en mí Si dijera que en el fondo Yo nunca, nunca, nunca supe amar a alguien así No te quiero hacer sufrir No te quiero hacer sufrir Pero debo confesar que no es una hazaña fácil la de amarme A mí A mí, entre cortadas sugerí mi renuncia Por el momento Por el momento un acertijo nos anuncia Bataraza 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 Embrace this, love Bataraza Embrace it Take it Tienes frío en los pies Que enroscada Confiarías en mí Si dijera que en el fondo Nunca, nunca supe amar a alguien así No te quiero hacer sufrir Pero debo confesar que no es una hazaña fácil la de amarme a mí Somos dos pajaritos, nos asustamos fácil Vamos de a poquito, que mi corazón es frágil Somos dos pajaritos, nos asustamos fácil Vamos de a poquito, que mi corazón es frágil